Bienvenidos a la posible explicación de semejante ebullición incontrolada El causante, el padrino, fuente inagotable del saber musical Respeto al mentor, este cantor, producto del sustento del sensei No hay duplicas del montón, el ritmo matón como Black Sunday Tu mentón toca el futón, la flema marrón Rit de tributo al último reducro del critiquín aquí en el claustro del doctor Solamente acércate a esta academia recluta El patrón mi vida lleva las britas My brother es aquí la vanguardia Flanqueados por escraches, en la arboleda como en Saigón Cada beat es un abrigo de visón, un basón, un directo de Tyson Entidad colosal que nos nutre, es la piedra angular, la espina dorsal de esta secta Ciencia exacta que se encripta, que repta más morra, como se la duela Voila, grande como un baobab, como una guagua, como la revolución del bebop ¿Qué te podría decir del que proporciona, provoca? La lírica y el corazón explora, pone el cubierto y encubre lo que sobra No hay fallo, ni por centésimas, no más que un tarareo Para que él te cuente más Da ira al pensar que la piedra no quiere ser pulida Al mande el ground de hierro Será el que te deposita en la cabeza su chip sensorial Críticamente músico especial Como él no hay repetido, sin ton ni son, hace repetición, sin traerle reproche al don Y natos son, 93% amor Saludos Que es el tacto de la bomba con el basto, que son los años que dan el mando, que nos enseña este puto cabrón Bruta la erección de este narcótico Mensajes sonoros, tópicos de la visión en un solo rato Comedido color antiguo, maltrató al uniforme elegante Y le puso unas bermudas y unas cholas, casi siempre se suelta sola La marea de ambientes que tienes delante, calambres en toda la lengua como con caramelo Tú solo lámelo, multitud de posibilidades creativas como en Casa Lalo Se siente su aura al lado, omnipresente en las reuniones de las colmenas más cercanas Respeta las canas que hago, todos estos alambres se cubren luego con hordigón Y te hacen, te sientes lemmy, calibrando tus percusiones afrutadas como Martini Atuando invisible que envuelve nuestra casa con sus cortinas Vital porción de sutil y pura morcina que te adormece Clasificador, archivador, indagador, espécime Cimentado, buena base, sus hermanos, pestilencia, inteligencia, psicoactiva, temporal Así llegó a la cima, Moody